Bueno, acabamos de terminar una larga reunión con la directiva del Colegio de Profesores. Para nosotros como Ministerio, como lo hemos dicho siempre, lo más importante es que el 100% de los colegios vuelvan a la normalidad y a las salas de clase. Efectivamente, aún quedan colegios que tienen sus actividades paralizadas y esa es nuestra principal preocupación. La reunión que hemos sostenido es parte del diálogo permanente que ha mantenido el Ministerio ya desde hace más de un año con la directiva del Colegio de Profesores en una mesa que ha liderado el subsecretario. Y bueno, las conversaciones que también se habían tenido hace 10 días. Fue una reunión franca en que efectivamente se profundizaron en distintos aspectos y también se pusieron arriba de la mesa nuevas propuestas, nuevas alternativas. Todo con la voluntad de ir destrabando este conflicto y que todos los niños puedan volver a clase. Hemos acordado con la directiva del Colegio de Profesores seguir mañana con dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde, con la disposición y la voluntad de ojalá poder normalizar la actividad en todos los colegios que hoy día aún siguen en paro. Ministro, antes de la reunión, nos señalaba que estaban todas las condiciones para volver a clases. Estas propuestas se suman o no? ¿Cuáles son los puntos en los que se pudiese adelantar algo? Algo de Irán dice que al punto de la que hemos llegado a acuerdo que se podría avanzar. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, yo aquí quiero pedir algo que es bien básico y por lo menos es nuestra forma de actuar. Creo que si hay una mesa en funcionamiento, si hemos quedado de continuar el trabajo mañana, no seremos nosotros desde el Ministerio quienes estemos negociando o conversando por la prensa. Creo que hay ciertas instancias de trabajo que ayudan también para ir avanzando en lo que es el objetivo, es que los colegios vuelvan cuanto antes a clase porque nuestra primera preocupación está con estos niños que llevan ya muchas semanas en paro. Por lo tanto, los puntos centrales de acuerdo, no de desacuerdo, las propuestas específicas, creo que son parte de esta mesa de trabajo que está aún en desarrollo. Ministra, estamos en vivo para CNN Chile preguntarle cuáles son las diferencias, porque esto se podría haber sentado a conversar, usted encabezando la mesa de negociación, mucho tiempo antes, al menos así lo han dicho algunos otros ministros de Educación en esta jornada. Y lo otro, preguntarle por las cifras. ¿Cuántos son los colegios que están hoy día sin funciones, sin clases, en números, no en porcentaje? La interlocución, probablemente la interlocución en el Ministerio, nunca ha estado en el Ministerio. Acá nosotros hemos actuado como un solo Ministerio, como un solo Gobierno, por lo tanto, cuando conversa el subsecretario, conversa completamente empoderado, tanto por la Ministra como por el Gobierno. Por lo tanto, aquí problemas de interlocución nunca ha habido en esta materia, sino que también muchas veces las dudas han estado de real voluntad por terminar este paro, y eso es lo que también nosotros hemos planteado al Colegio de Profesores. Hoy día, las estadísticas que nosotros manejamos a lo largo de Chile es que el 16% de los colegios se mantienen en paro, el 16% de los colegios que reciben recursos del Estado. Nosotros no vamos a descansar hasta tener el 100% de los colegios con normalidad. Aquí tampoco podemos acostumbrarnos a normalizar la falta de clases por paro de profesores. Si uno ve lo que ha ocurrido en los últimos siete años, uno ve que se han perdido ya 115 días de clase. Eso es prácticamente que un niño de séptimo básico ha perdido casi un semestre de clase por paro de profesores. Por lo tanto, tampoco podemos ir avanzando a una normalización y que cada vez que haya petitorios, la solución sea que los niños dejen de tener clases con normalidad. Ese es nuestro objetivo hoy día, ir dejando atrás distintos aspectos que hayan surgido durante esta semana y avanzar con buena disposición, tanto del Colegio de Profesores como del Ministerio y del Gobierno, para poder terminar contabante esta situación. Y usted dijo antes de esta reunión que estaban todas las condiciones para volver a clases, que ya las propuestas estaban sobre la resabó y se presentaron nuevas ideas, nuevas propuestas. ¿Se siente más confiado en que finalmente esta movilización termine de una vez? Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos la esperanza de que efectivamente el Colegio de Profesores quiera volver a clases en aquellos colegios que aún siguen en paro. Lo más importante es que si estamos hablando de mejorar la educación pública, es que no se interrumpan los aprendizajes de los niños de la educación pública. Hay problemas también con muchísimas raciones alimenticias por parte de la Junaed que quedan sin entregar. O sea, esto produce daño. Produce daño a los niños, su aprendizaje, a las familias, a las mamás de clase media, de sectores más vulnerables. Así que aquí tenemos que todo remar para el mismo lado y que efectivamente se ponga fin a este paro que está causando daño. Última pregunta. Si bien usted dijo que están en conversación, esto continúa mañana y que no quiere profundizar mucho el punto, quería preguntarle de todas maneras a la gente le interesa, a todos los moderados, saber, por ejemplo, uno de los puntos más importantes de la red de la historia histórica. Ustedes conocieron en las cosas que yo le dije que no hay una solución, que va a ser una mesa de trabajo y también, con respecto a la igualdad de datos, los tribunales, el pago de mención, las diferenciales y pártelos también dieron una respuesta negativa en el momento. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay muchos puntos en el petitorio. Hoy día se han revisado uno por uno. Efectivamente, se han puesto arriba de la mesa también distintas y nuevas fórmulas de abordar algunos de los puntos que están en discusión en el petitorio general. Y vuelvo a decir, si tenemos una mesa de trabajo que está en desarrollo, no vamos a entregar mayores antecedentes hasta sentarnos mañana de vuelta a conversar con ellos en la mañana y en la tarde. Gracias.